Hola, me llamo Juan, tengo 29 años y vivo en las montañas de la región de la Araucanía, junto a mi pareja y mis animales. Todos los días me adentro en los fríos y húmedos bosques del sur de Chile, en busca de leña, madera, alimentos y en busca de los grandes tesoros. Como este enorme roble, encontrado botado en el suelo. Nuestra vida depende del bosque, por lo que debemos preservarlo, para que las futuras generaciones también puedan vivir de este bosque. Suscríbete, intentaré subir videos todos los días.